Como si el viento adivinará de la nostalgia que me embarga Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia que se espera Y vuelve mi llanto a caer abrazando esta mi soledad Mi vida no tiene razón sin ti yo no sé a mi peor Así es mi amor, sin ti, sin ti no sé a dónde voy Como si el viento adivinara a la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más que niega olvidarte, ya sabes no quiero perderte Te amo mi vida, te amo Como si el viento adivinara a ver usted Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más que niega olvidarte, ya sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo No me resigno a perder tu amor 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 No me resigno a perder tu amor